El Evangelio de Dios Esa comparación que Jesús hace de sí mismo Yo soy el buen pastor A un lado de esta semana Estamos leyendo en ese capítulo 10 del Evangelio de San Juan En el que Jesús se nos revela como un buen pastor Pero hoy en concreto Se nos revela como una puerta Por donde pasan las ovejas a la presa Jesús es la puerta ¿Qué significa esto? Significa que Jesús es el Salvador No hay otro Salvador en el mundo más que Él Porque nadie puede perdonar los pecados más que Dios Y Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre Que muere por nosotros en la culpa Para reconciliarnos con Dios Y reconciliarnos entre nosotros En este sentido Cristo es la puerta abierta De la misericordia Por la cual el hombre pecador Puede entrar a la gloria del cielo Al reino de Dios Pero esta entrada A la gloria de Dios Y a su reino Esta entrada bajo la puerta de Cristo Es siempre un acto libre De la persona Dios nos ha creado libres Y la libertad Es el doble más grande Que el hombre puede temer Pero también al mismo tiempo Es la responsabilidad Más grande Que cada uno tiene Uno es libre De entrar con Cristo En la gloria O de rechazar a Cristo Y condenarse Estamos de verdad Esta tarde La visita pastorando al obispo A la parroquia de Quintana En el castelo El obispo No viene con frecuencia A las parroquias Porque son muchas Las que ha de visitar Por eso de vez en cuando El Padre del Carmen Viene a la comunidad cristiana En primer lugar Para confesar juntos Nuestra fe Y celebrarla Para que La fe que proclamamos En el credo Y celebramos En la Ejercitina Se viva en nuestro corazón Con las obras del amor De tal manera que Los hombres y mujeres De nuestro tiempo Viendo la fe Que tenemos en Dios La confianza Que depositamos en Él Y el amor fraterno Con el que nos amamos Unos a otros Y se acerquen a Dios Y dénlo Y también A nuestro Señor El obispo Viene a la parroquia Para Fortalecer La comunidad cristiana Cada parroquia No puede venir Aislado Como si fuera Un reino de laifas Sino que Forma parte De un cuerpo Que es La iglesia La iglesia Que preside El obispo En la caridad Y en ella Se realiza El misterio De la iglesia Una Santa católica Y le damos las gracias Y os animo A que sigáis adelante En que os acercáis A su gracia Cervando los sacramentos Meditando su palabra Y practicando entre vosotros En la muerte a la tierra Hoy celebramos La vista De la Virgen de Fátima Nuestra Señora Nuestra Señora La Madre Ha tenido siempre Con los hombres Con los cristianos Una presencia Muy cercana Que incluso Algunos Han podido Ver Incluso Con sus propios ojos Nuestra Señora Está siempre A nuestro lado Ella Nos quiere Verdaderos Discípulos De su Hijo Como ella La primera discípula De todos Y ella Intercede Permanentemente Por nosotros Ante su Hijo Para que el mal No nos derrude Para que el mal No nos Arraba Hasta tal momento Que nos perderemos En Fátima La Virgen Manifestó Aquellos Bastantillos El deseo De que El mundo Se convierta De los pecados Y que reine En todas las naciones La paz Hoy De una manera especial Le pedimos Al Señor Por intercesión De la Virgen De la Virgen De la Virgen Por todos Los pecadores Por todos Aquellos Que están Incrustados En el mal Y Adesionados Por el mal Para que Reconozcan La gracia de Dios Y su misericordia Y sea capaz De dar ese paso Viblemente Para entrar En la puerta De la salvación Que es Cristo Nuestro Señor No es que Oh reina del cielo El desierto Y sea capaz De una manera especial De laquería Que es Que es Que es Que es Que es Que es Haciendo De la noche ¡Gracias! ¡Gracias!